muy buenas espero que estén muy bien coliseos 1 contra 1 primer combate timador 200 es flaco de inteligencia pocas raíces así que tenemos que suponer que ese daño puede ser bastante elevado no sé qué onda pero los timas como que me salen varios así que toca a la fuerza aprender a jugarles hay algunos que juegan mejor que otros obviamente algunos que tienen fallos bastante grandes y los puedes aprovechar cada cosa podemos encontrar en coliseo primeros turnos el flaco se comienza a bostear con el cabo y demás yo obviamente tengo que ir a lo macho pecho peludo a regalar el combate y acercarme de risas pero de risas a que me mate mucho más fácil no sé qué onda tengo la manía de esta nunca la voy a arreglar y bueno algún día acá se sigue bosteando con ese detonador que da pa tiene hasta para bostearse con 20 bombas y meter otras dos y armar un disco de 3 clase bastante bien no pensé que me metiera en ese turno pero lo hace acá mi cerebrito no no procesa algo tan simple que es contar las casillas de un combo de bombas así en este turno no me podía meter tan fácil o sea empecé a caminar recto para arriba pude haber caminado para arriba pero moverme un poco a la izquierda tipo que le cueste un poco más no quedaste peado pero no bajero mal aunque no contamos con la astucia del tima que hizo mi script bastante importante con el tima bot así que lo desperdicio hago marea reza con abordaje y me voy otra vez para arriba tipo para que no me desactiva el marfil la arco no sé qué carajo pensé me acerco la bomba otra vez y por esa poca vida de la bomba me hace un combo de 3 el cual me pega una banda de vida son pequeños fachos que hago yo pero para el enemigo esa salvación tipo acá me acaba de hacer un daño de 2000 más o menos y él es feliz o sea feliz como lombriz y yo triste como ver tus notas tipo cuando no estudias nunca así fue de la aspiración me causó hacia el estúpido chiste está por decir triste no sé que cuando ella no te ame a volverse tipo las pelotrices que dice el grifo no fuera mi manera en este caso las notas cuando van a estudiar por pajero por suerte yo estudié a prueba a lo macho acá me empieza a encerrar intento matar esa bomba con un abordaje pero no sale crítico acá como que no se gastó una banda de pm para intentar matar esa bomba que tenía poca vida pero no no pienso no tengo mi cabecilla para pensar que la arco la podía matar tranquilamente es decir que gasté tontamente y regalarme más tontamente acá el flaco se postea mente un ambulante una patada otra bomba y me hace un combo de 2 o de 3 bueno de 3 así de risas otra vez me hace un daño bastante importante tengo que matar esa bomba no tengo escapatoria encima acá la tiene bastante fácil porque esa bomba por el crítico no muere encima se cura como se puede dar vuelta una pelea cuando tienes placas que no tipo cuando tu enemigo hace un fallo o sea yo por especial pasa esto estás en jugarreta te meten una bomba que sacan el marfil te cagan matando y perderse el combate perdés como 16 de cotas y de risas y te agarra una red bronca te inscribí de nuevo al combate y pasas al siguiente combate que es contra el celor que te rompió el orto el otro día perfecto es perfecto el día que tenemos hoy este flaco si no lo recuerdan me rompió el joque en vídeos anteriores así que vamos a ver si podemos hacerle una revancha importante el flaco comienza igual sincron la carga a tres fracos y demás yo estaba tipo a ver cuando haga un pequeño fallo tengo que aprovechar tengo que ir bajándolo a distancia si me acerco mucho esa sin croc capón o sea hagamos juego y bueno poco a poco el placo va a tardar su tiempito en acercarse así que acá tenemos un poco de tiempo para hablar me voy a poner cómodo ahí está ay dios que fiesta cuando ya vamos creo que vamos 12 días si no me equivoco más o menos espero que les esté encantando los combates hasta el día de hoy que hasta el videíto les pongo al 100% no más del 100% de esfuerzo para editarlos y subirlos con tiempo por favor con un buen me gusta se agradece muchísimo me da muchas más ganas de seguir con esta serie de un mes y de hito diario recuerden hasta el 14 de junio lo sé soy muy plaga con esa información pero alguna que otra persona capaz que no se entera y lo tengo que decir por favor activa esa campanita de notificaciones no sean tan inserios yo acá estaba discretamente entre comillas siendo a matar es así creo porque le tenía bastante miedo ya se estaba cargando el flaco se dio cuenta y le tapa el ángulo porque acá tranquilamente llegaba a pegarle y matarla así lo que hago es matar a esa espera rara como para que no molestar y demás para el siguiente turno ahí sí poder matar ese asintro y que es la cosa rara fuertemente ya que tantos turnos cargando la que se joda acá hace un teléflex que comienza a preparar para explotar me esa cosa es así pero unos 1600 un poco más creo yo que pega tranquilamente no sé si más no te sabría decir si me están hablando el whatsapp un segundo pero si ese señor portal madre mía un salito el señor portal ya que estoy acá voy a hacer un poco de spam no para eso está este canal recuerden que más mi amigo más que está subiendo coliseos diarios de uno contra uno si no me equivoco así que si quieren pasarse por ahí perfecto y si les gusta se suscriben le maté la sincro comenzó a cargar otra acá pastiscajo aspiración empezamos a pegar un poco me voy acercando el flaco en ningún momento me pegó yo apenas le pegué así que acá comienza la fiesta milfo también está volviendo a subir videitos así que si quieren pasarse por su canal perfecto está subiendo coliseos con su celo nivel 150 y tanto si no me equivoco así que como que la vieja escuela vuelve se podría decir a ya que estoy acá voy a mandar saludos porque la última vez me pidieron saludos y no tipo me olvido me colgo tengo para cinco personas si no estoy mal si cinco personas a ver rapiditos estos nombres de rancias por favor chicos en escantrax guión me corta o me querías decir el bicho antonina toxic destroyer y mac marca marca esos nombres por favor chicos díganmelo así un saludo a jose un saludo a sofía un saludo a marcelo a gachate conocer yo que sí boludo algo simple por favor no pueden ver al taco le comenzamos a pegar fuertemente la cinco estaba bastante lejos pero igual tengo bastante miedo porque está haciendo muy bien que es placar me aunque con la guardia la aspiración no desplacamos una verdad que que lo está dejando bastante tonto varios turnos me gusta me gusta cómo está yendo el combate aunque en cualquier momento se puede dar vuelta para su lugar acá el flaco intenta hacer sus peleas frax cosas de celor que no entiendo un carajo pero ya está otra vez me vuelve a aplacar las de bien por suerte tengo tres epa porque había tirado turbio sin estimar el turno anterior pastiscafo aspiración menos mal que tengo torreta desactivamos el marfil abordaje me coloco a distancia para que le cueste hacer telefrags y demás tengo miedo porque me está acercando mucho a la sincro y esa sincro tranquilamente me explota y me explota medio mapa chicos como siempre la casa está viendo qué hacer así que decide placarme y prepararse para el siguiente turno y ver si explota esa cosa es traqueta muy poco tiempo espero que les haya gustado suscríbete al canal si quieres ver más vídeos así comenta que te pareció coméntame alguna que otra sugerencia pareciente videito activa la campanita de notificaciones por favor nos vemos el día de mañana con mucho más gracias por ver y nada más un beso guapo jajaja espera es una mina ahí sí ahí sí para soy estúpida nos vemos mañana chicos que duerman o amanezcan y 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 It's only turn the world Just listen to the sound Two hearts beating Beating in time Hey yeah, hey yeah Hey yeah, hey yeah Don't forget the way You and your wicked ways You and your wicked ways